Buenas tardes. Vamos a comenzar esta charla. Quiero presentarles a Tonatiuh Salinas. Él nos va a hablar de lo que es la economía disruptiva. Y bueno, le damos un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va bien? Tengo poquito auditorio, así que el reto va a ser número uno, que no se me vayan. Y el reto número dos, a ver si podemos jalar a algunos de los que están allá en la mesa. Vénganse para acá a platicar un poco sobre la economía disruptiva. Pero el reto principal es poderme comunicar con ustedes sobre una propuesta de cómo me decían acá adelante, ¿cuál es tu nombre? Ángela me dijo, oiga, ¿y de qué nos va a platicar? No, pues de una propuesta de cómo los millennials pueden rediseñar la economía. Y ella me decía, a ver, pero primero, ¿qué es eso de los millennials? Bueno, pues los nacidos más o menos, que ahorita tienen 24 o 35 años, ¿para qué entres? Tú ya te estás dejando de ser millennial. De cómo ustedes con este enfoque y con sus características naturales podrían rediseñar una economía. Y se plantean un chorro de retos, porque yo estoy partiendo de un principio. Y ese principio, a lo mejor ustedes me pueden corregir, es bien sencillo. ¿Les gustan cómo están las cosas en el país? No, ¿verdad? Acá el joven medio tímido dice, pues que no, si te gustan o más o menos. ¿Verdad que no les gustan cómo están las cosas en el país? Y siempre que soy en una universidad, les pregunto a los jóvenes, oye, si tú quieres ser emprendedor y quieres ser empresario, ¿de quién va a depender? No, pues de mí mismo. Lo mismo lo traslado para el país. ¿De quién va a depender que hagamos una reorganización y una redefinición de nuestra vida económica, de nuestra vida social? Pues de ustedes. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, ya tengo uno que ya está más o menos animado. Ya me está dando gusto. Pues a ver, les voy a presentar un poco la información. No más que funcione este. ¿De qué es lo que les quiero proponer? Una economía disruptiva. ¿Por qué una economía disruptiva? Porque México no está creciendo a los niveles que quisiéramos crecer. Porque México no está ofreciendo trabajo para los jóvenes que hoy están en la preparatoria, en la universidad, en el bachillerato. Y porque también no se les están ofreciendo los sueldos que los puedan a ustedes interesar en trabajar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Esta propuesta, en donde construyamos un panorama con estos cuatro elementos. Primero, sustentable. ¿Por qué? Porque a todos ustedes, ya de alguna forma, se les adherió a su mente un nuevo chip. El chip de que sus negocios deben ser sustentables. ¿Alguno de ustedes ya tiene alguna empresa, alguna aplicación o un negocio o no? Y les puedo apostar que en sus negocios son amigables con el medio ambiente, ¿sí o no? Porque eso es lo correcto y porque también eso es lo que hay que hacer. Entonces, imagínense que de aquí en adelante toda la actividad económica fuera sustentable. Por otro lado, que también fuera innovadora. Están en un lugar en donde se puede sentir la innovación, no solamente por Jalisco, sino por el esquema de Campus Party. En donde ustedes son invitados o fueron invitados a sentir el futuro. Y el futuro sin innovación, pues va a ser el futuro de seguir imitando algunas otras regiones, algunos otros países, algunos otros modelos. Y en serio, ¿a poco no podemos ser el modelo mexicano de crecimiento, desarrollo y orgullo económico? ¿Lo podemos hacer, sí o no? Bueno, pues entonces hay que pensar mucho en la innovación. Por otro lado, y ahí le voy a dar un premio al que me ayude con ese término, porque he buscado algunos sinónimos de cómo explicar lo que es una economía endógena, no más que no lo he encontrado. Le veo a unos amigos, hasta me echan carrilla, que hablo en puras esdrújulas. Pero si ustedes encuentran esas características, que es una economía que nace del potencial de la región. Aquí en Jalisco, ¿para qué son buenos? Para la innovación, para las tecnologías de la información, para el desarrollo tecnológico. Entonces, hay que pensar en una economía que vaya acorde al momento que está viviendo la región en donde ustedes están viviendo. Y por otro lado, y al final, una economía que sea auténtica. ¿A qué me refiero con auténtica? Hay un escritor, al que yo le creo mucho, creo mucho en él, que dice que si los seres humanos, los jóvenes, encontráramos ese lugar donde se encuentra nuestro talento natural, con las cosas que nos gusta hacer, y de ahí nos dedicáramos o encontráramos nuestra profesión, seríamos naturalmente felices. ¿Cómo lo explico yo esto? Con mis dos hijos, tengo dos hijos, Rodrigo que tiene seis, perdón, tiene siete, acaba de cumplir, y Mauro que tiene cinco. A Rodrigo le apasiona el fútbol, le encanta el fútbol, pero con todo el amor y el cariño que un padre le tiene a su hijo, no va a ser Leo Messi. Bueno, a lo mejor en la etapa en donde fallan los penales, sí, porque sí le echa ganas y es bueno, pero no tiene esa contundencia. Y en cambio, Mauro que es chiquito, un año menos, resulta que cuando se ponen a jugar, adivinen quién gana, al que no le gusta el fútbol, al chiquito. Entonces, Rodrigo trae el gusto, pero no tiene el talento. Mauro trae el talento, pero no tiene el gusto. Hoy creo que nos podemos plantear qué, para qué somos buenos y qué podemos hacer, convertirlo en nuestro negocio, como lo vamos a hacer así naturalito, cuál es el destino, pues que les vaya bien. Entonces, todas esas características yo se las quiero proponer y ahorita les voy a decir por qué. En primer lugar, pasarles un poco cómo está nuestro país. A todos nos gusta compararnos, ver en qué lugar estamos. Véngase para acá adelante, tú con confianza. ¿Cómo estamos? En México, México es la economía número 13 a nivel global. Por otro lado, en el ingreso per cápita, aunque somos el número 13, ya nos caemos al lugar número 66. Hemos sido relativamente buenos para atraer inversión extranjera directa, también hemos sido buenos para ir exportando, ir importando, pero vean ese indicador que está abajo a la izquierda. México es el lugar número 74 en el índice de desarrollo humano. Y les pregunto, no para que me contesten, sino que hagan una reflexión al interior. ¿Qué es más importante, una economía grandota o una economía y un entorno que te permita desarrollarte humanamente? Entonces, ¿a qué le tenemos que apostar? A que la economía siga creciendo nada más porque sí, o que hagamos una economía que te ayude a ser esa persona que tú quieres ser, donde tú detones todo tu potencial y que el entorno de nuestro país te lo permite. Entonces, es un poco como está México. Vean también ustedes en tema digital, somos el país número 11 en penetración digital, más de la población tiene acceso a lo digital. Entonces, esto está reconformando una idea en donde tenemos algunos potenciales, somos una economía grandota, somos muchos mexicanos, hay muchísimos jóvenes, más o menos el bono demográfico de nuestro país ahorita corresponde a 33.8 millones de jóvenes. ¿Qué es el bono demográfico? Los que están aquí, excepto algunos dos o tres que ya no entramos en esa categoría. Pero todos los demás ustedes son ese potencial, todos los expertos en economía y en proyección dicen México es un gran país y tiene mucha competitividad gracias a los chavos que están viviendo, chavos que están en un entorno digital, jóvenes que tienen muchísimas restricciones para desarrollarse integralmente desde el punto de vista humano, pero pues es como tenemos a México. Déjenme acerco un poquito porque ahí está. ¿Qué retos tenemos hoy en nuestro país? Tipo de cambio altísimo, ¿sí o no? Hoy en la mañana las noticias decían afortunadamente después del Brexit el tipo de cambio se detuvo un poquito, ganó 30 centavos en lugar de 19, 10, está en 18.80, híjole, pues a ver, mundo ideal para los que venden en dólares y pagan en pesos. Mundo desastroso para los que venden en pesos y cobran en dólares. Entonces hoy también váyanse con ese mensaje si quieren ser competitivos y ganar mucho dinero, ¿cómo le hacen? Para vender en dólares y cobrar en pesos. El turismo, la manufactura, las exportaciones, porque también hay que ser solidarios con el mercado, no le van a cobrar a los chavos porque descarguen su aplicación en dólares porque eso sí no estaría nada bien. Pero es un poco lo que estamos hablando. Otro reto que también a mí me gusta para entrar así en el modo disruptivo. ¿Quién de aquí es de la Ciudad de México? No sabía que tenías ese defecto, mi estimado Arturo. Bueno, ¿qué nos pasó a los que trabajamos o vivimos en la Ciudad de México con la doble contingencia? Un relajo, poderte mover. Entonces imagínense así en un mundo que invite a ser disruptivo, que de repente digan en México ya no pueden circular los coches. ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos? Nos damos un balazo, dice. La bicicleta, pero a ver, porque un auto ecológico, ya está saliendo, ¿ya ven? Hay que imaginarnos los peores escenarios para volvernos disruptivos. Y en eso yo les diría ¿qué haríamos? Yo lo primero que haría sería impulsar a un chavo que conocí en Morelos, que tiene más o menos 32 años, ya no aplica para mi crédito joven, pero todavía está muy chavo, que él desarrolló unas motitos, no sé si han visto, por ejemplo, en el sureste se utiliza mucho para trasladar a los chavos y a las señoras, unas motitos con un asiento ahí atrás. Bueno, pues él las inventó y eléctricas. Y cada moto de esas de combustión cuesta como 68 mil pesos. Él fue tan bueno en su desarrollo que esa moto te puede costar 90 mil pesos. Entonces, con el ahorro de emisiones de CO2, con el ahorro de consumo, se antoja un escenario ideal para crear lo que acabas de decir. ¿Cuál es su nombre? Bernardo ya dijo pues autos ecológicos, Prius para todo mundo, aunque estén bien caros, ¿verdad? Pero esa es una de las razones. Y otro, otro escenario también muy disruptivo, es ¿qué va a pasar si nos quedamos sin petróleo? México y los gobiernos y muchas cosas que se dan a través del desarrollo de los gobiernos recibe los ingresos del petróleo pero están ocurriendo dos cosas, se está volviendo obsoleto y no hay tanto y encima el precio se cayó. Esos tres escenarios son con los que se van a enfrentar ustedes. No estoy hablando de algo que va a ocurrir entre los 50 o 80 años, sino que ustedes por esa carrera característica de juventud les va a tocar estarleando con ese escenario todos los días. Ahí explico lo que son los millennials. Ya por fin llegaste, desde ayer te andaba presumiendo en la conferencia y dije, ¿dónde dejaste al novio que te fuiste a ver? No, pero anda muy arreglado, ahora ya entiendo porque la tienes bien enamorada, hasta el beso te dejó pintado. Bueno, pues ella me decía, a ver, ¿qué es eso de los millennials? Pues ahí está y ustedes díganme si se identifican o no con esas características. Se la pasan en línea siete horas, por otro lado consumen 59% de ustedes películas en línea, son multitasking, yo eso lo pongo en tela de juicio pero enormemente. El ser multitasking es una cuestión de género. Caballeros, no nos hagamos, no sabemos hacer dos cosas a la vez. Señoras, señoritas, por favor, no nos reclamen si estamos en el chat, no estamos escuchando lo que nos están diciendo. Pero bueno, dicen, ya se proyectó mi estimado Bernardo, dijo, mi novia siempre me regaña por eso, sí o no, o tu mamá, te estoy salvando de una regañada. pero a propósito puse en colorcito esas características que son sumamente positivas y que nos pueden ayudar a reconformar nuestra economía. Son colaborativos, se asumen como agentes de cambio y tienen una profunda responsabilidad social. Siempre que alguien me cuestiona eso, yo le digo, mira, te platico el ejemplo de unos chavos de Oaxaca, Oaxaca, uno de los estados con mayores necesidades del país, Oaxaca que tiene índices de pobreza y marginación muy altos, pues tiene una universidad tecnológica que es una universidad pública en la sierra de Oaxaca y hace poquito me invitaron a una pasarela de negocios, 20 jóvenes con iniciativas de negocios que nos platicaban de qué se trataba. Dos características que tenían los 20 proyectos, buenos con el medio ambiente y la más importante me parece, con un profundo, con un profundo compromiso social. ¿Cómo está eso? Imagínense un chavo de los más sencillos de nuestro país que toma el micrófono y dice, yo estoy generando este negocio con tales características, este es mi plan de negocio y lo que quiero es contratar a 15 o 20 señoras de las más necesidades, más necesitadas de mi comunidad para darles empleo. Se los digo abiertamente, los de mi generación nunca pensamos así y vean cómo tenemos el mundo. Entonces, si ustedes tienen estas características, son agentes de cambio, tienen compromiso social, pues qué les quiero decir, vamos reconformando una economía que crezca de esa manera. Esa es la típica gráfica de una tecnología disruptiva. Porque mucho hablamos del crecimiento del producto interno bruto y en las mesas de café hasta uno parece inteligente si explican hombres que México nomás está creciendo al 2.5%, pero eso en términos reales qué significa. Crecer un punto porcentual significa 242 mil nuevos empleos formales, 600 mil entre formales e informales. Crecer un punto del PIB qué significa? 137 mil millones de pesos que crecen en nuestra economía. Suena un número estratosférico, sí o no, pero qué creen, eso implica 1.157 pesos por mexicano. Entonces, estamos creciendo al 2.5%, 3%, lo que implica que no somos capaces por individuo de generar un crecimiento en nuestra economía de 3.500 pesos. Es un crecimiento marginal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos y lo dice mi jefe Videgaray todo el tiempo, tenemos indicadores macroeconómicos sólidos, aprovechémoslo. Tenemos la inflación más baja de la historia, vamos a aprovecharlo, pero hagamos cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y aunque luego mis amigos de generación, del TEC y todo, quieren hacer estas cosas, ya no estamos en condiciones, ya estamos muy echaditos a perder. ¿En quién quiero confiar? En ustedes. ¿Para qué? Para reconformar una economía con una visión diferente. Economía con estas características. Una economía de persona a persona. Una economía del acceso que le permite a las personas que no tienen accesibilidad a ciertos servicios o a ciertos mercados que lo puedan hacer. Tengo dos invitados. No saben que están invitados que los voy a mencionar. El primero es Eric de Abjuda. Ponte de pie para que te echen un aplauso. Yo a este muchacho que no está tan muchacho lo conocí en una presentación y me dijo yo tengo una app en donde una ama de casa puede solicitar un carpintero. Le pongo a mi app y llega el carpintero y llega el plomero y llega el jardinero. Pero ¿saben qué fue lo mejor? Cuando conversamos y le dije ¿cómo le hacemos para que tú le des empleo y posibilidad de negocio no a 50 o 100 carpinteros sino a 400 800 900 1000 Hoy trae un plan de expansión muy grande a nivel nacional con alianzas muy importantes para que se cree este modelo de economía colaborativa en donde le acercas a las personas una solución que no está satisfecha porque les pregunto a los que estamos a cargo de un hogar ¿Quién me recomienda un buen plomero? Ah va Ahí está Eric de Abjuda ¿Quién me recomienda un buen electricista? Honesto certificado trabajador que te va a cobrar de cuenta Ah ya ¿Quién es tu novio o qué? Ah Su papá ¿Ya ven? Allá salió uno Es lo que está ocurriendo Entonces ¿Cómo le hacemos ustedes que son digitales? Ustedes que quieren hacer cambios radicales Ustedes que tienen ese compromiso social ¿Cómo le hacemos para imitar a María que también se ponga de pie María? Somos amigos y nos acabamos de reencontrar Merengue Merengue es una aplicación ya la bajé ya me metí en donde va a ser cumpleaños de mi hijo Rodrigo Déjenme les platico así a manera de desahogo un poco de mi hijo Rodrigo que ya les dije un dato Yo nosotros vivimos en Querétaro Obviamente pues aquí a qué estadio vamos al de Gallos Blancos ¿No? Rodrigo empezó a ir al fútbol cuando tenía tres meses de edad nos acompañaban siempre diez niños once niños de una casa hogar inclusive Paulina que está allá organizaba esos grupos Yacer Corona ha estado en mi casa es amigo de Rodrigo y hace poquito jugando fútbol muy triste voltea y me dice Rodrigo papá te tengo una mala noticia ¿Yo qué pasó Rob? Le voy a la América pésima noticia pero es esa forma y ese ejercicio de la libertad de que casi casi su padrino era Ronaldinho pues ni así le va a los gallos entonces ¿Cómo le hacemos para conectar esas características con un modelo económico como así lo hace María con Merengue Merengue Rodrigo apasionado del fútbol si tiene una convivencia ahora que va va a terminar el primer año de escuela le vamos a hacer una fiestita me meto Merengue Merengue busco porque ya vi que si hay pasteles futboleros selecciono el pastel futbolero selecciono a qué equipo y al día siguiente desafortunadamente voy a tener en mi casa un pastel hermoso riquísimo pero con el logotipo de la América eso lo está desarrollando también con esa visión de cómo integrar a 400 me decías 400 mujeres que pueden cocinar esos pasteles desde su casa cómo la conectan con un mercado que ahí está a su servidor le encanta la cocina no soy tan bueno pero me encanta postres eso sí no hacer no sé hacer entonces el día que necesite un pastel tengo la opción de irme a la pastelería ver cuál me gusta y solicitarlo o tengo la opción desde donde esté solicitar el pastel ese tipo de ideas son las que les quiero proponer es más no se los quiero proponer los quiero retar a que las hagan ¿por qué? por ustedes por México por la economía ¿por qué? porque necesitamos un cambio donde nosotros vamos a ir a través de estos esquemas rediseñando y me van a decir oye tonativo pues si está todo dar pero ya me dijeron que el principal problema para desarrollo de este tipo de iniciativas ¿cuál es? el acceso al financiamiento yo sé que todos ustedes tienen muchas ganas ¿no? pero ¿qué se necesita para poner el negocio? miren está en el teléfono y nomás anda escuchando ven como si es multitasking voltea a ver ¿qué necesitas? pues lana ya cuando llegues al punto de la lana te voy a hacer caso tonativo antes no ¿verdad? no te preocupes tú sigues chateando no estaba notificado contando los puntos de no voy a hacer un negocio P2P para que la gente nos ayude ¿qué necesitamos? acceso al financiamiento ¿qué otra cosa también es una barrera para poder desarrollar este tipo de iniciativas? la regulación pero ¿saben qué? y se lo digo como funcionario de gobierno yo toda mi vida profesional de 2009 que me gradué a perdón no soy tan joven de 94 que me gradué a 2009 estuve en la iniciativa privada a partir de 2009 he estado en el sector público y lo que observo es que la economía las ideas la innovación las empresas van a otro ritmo y si no el mejor ejemplo que es Uber romper con ese monopolio de los taxis que están agremiados al sindicato único de trabajadores del volante del estado glorioso de Jalisco ¿cómo se antojaba? imposible alguien tuvo una idea la puso en práctica y esta colectividad dijo es lo que yo quiero el poder del ciudadano y el poder del consumidor se sobrepuso sobre esto ¿qué necesitamos apurarle con la regulación? estoy en el foro FinTech no sé qué tan familiarizado estén ustedes con las empresas FinTech que es precisamente esta iniciativa global de hacer intercambios pagos depósitos recibir financiamiento y resulta que no han crecido tanto porque no hay buena regulación pues yo lo que digo es apuremosle la regulación y ayudemos a que ocurra por otro lado también la competencia con las empresas tradicionales ayer tuve la oportunidad de estar en la central de autobuses y llega una señora y me dice oiga joven ¿dónde puedo tomar uno de esos taxis bonitos? porque esos amarillos están aquí afuera son una porquería así lo dijo no es competencia si ustedes mandan el mensaje ofrecen el producto tienen esa innovación no va a ser competencia eso va a ser lo de menos y eso en realidad pues es un poco lo que los podría limitar a obtener un financiamiento ¿y qué les puedo decir yo? Crédito Joven que es el programa que yo coordino a nivel nacional ya tiene más de mil seiscientos casos de éxito hoy me están mandando imágenes de noventa chavos en Torreón que se juntaron hicieron todo el proceso y hoy se sentaron para firmar su crédito entonces en un ejercicio estamos creando noventa empresas nuevas para la zona lagunera ustedes son el Silicon Valley mexicano ustedes son la capital de la innovación pues ni modo que no puedan crear trescientas cuatrocientas quinientas empresas de base tecnológica que tengan esas características disruptivas innovadoras buenas con el medio ambiente que nazcan de lo que es su potencial por ejemplo yo sé que Erick no es bueno para no lo veo de herrero ¿para qué oficio eres bueno Erick? ¿para el teclado o qué? ah pues la hace así yo pensé que amenizaba fiestas es bueno para vender acá está Arturo su socio tampoco ellos no son buenos para el oficio pero tienen una mentalidad de cómo acercar mercados María tú eres repostera o no pero dijo ahí hay un buen negocio si ustedes encuentran como les decía esas características de hacer algo que les guste de corazón y que lo salga naturalmente bien van a ser exitosos entonces básicamente ya para hablar del acceso al financiamiento esos son los cuatro tipos de proyectos ya los convencí de que hagan un proyecto disruptivo ya los convencí de que se planteen cuáles son sus talentos ya los convencí de que hay que ser buena onda con el medio ambiente ya los convencí de hacer un análisis de su entorno ahora me van a decir échame la lana Tonatiuh tú ya tienes negocio o no bueno ¿cuál es tu nombre? para Denise que no tiene negocio tenemos dos tipos de financiamiento financiamiento para emprendedores ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? emprendedor es aquel que tiene una idea o una empresa de menos de un año en este caso Denise dice pues yo nomás tengo ideas y las quiero implementar hay financiamiento para emprendedores para los que ya tienen más de un año hay alguien aparte de los obvios que tenga su empresa ya tenga más de un año en operaciones para ustedes entran los créditos de abajo los que son para empresarios ¿cómo funcionan estos créditos? perdón ya me ando adelantando ¿me le regresas porfa? ¿cómo funcionan estos créditos? si eres emprendedor y tienes una idea haces una incubación que puede ser en línea y te vas a tardar más o menos 20 horas conozco casos de chavos que lo han hecho en 3 horas y media algunos que se han tardado esos 6 meses se lo han tomado con calma pero aunque no me gusta que le hagan caso les voy a platicar cómo le hizo el chavo de las 3 horas y media es un fabricante de cerveza artesanal de Tijuana ¿hay alguien aquí de Tijuana? hoy no vinieron los de Tijuana y él lo invité a una conferencia en la Universidad de Xochicalco había como 600 chavos ya me eché mi explicación de los millennials cómo poner tu negocio y les dije les traigo un caso de éxito salió el video y les dije ¿por qué no les compartes cuál fue tu experiencia? entonces ya habló y al final a la pregunta le dice una chava oye ¿y fue difícil eso del curso de incubación en línea? ¿saben cuál fue la respuesta? dice no hombre es facilísimo tú te metes te das de alta ya que te diste de alta dale enter, 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 enter y te van a hacer una pregunta escoge la más larga y esa es la buena lo hizo en 3 horas y media y sacó 100 yo sé que no lo hizo porque no tampoco es que ya cambiamos ya después de conocer este caso ya las buenas ya las hicimos cortitas pero haces esta incubación en línea si quieres un proyecto un poquito más elaborado puedes hacer una incubación presencial y se te da financiamiento en línea hasta 150 mil pesos presencial hasta medio millón de pesos donde no pones una garantía es una tasa de interés de un solo dígito y porque esa es la pregunta que ya le estoy viendo así el question mark en la frente y si funciona no estamos en nacional financiera en el gobierno federal como para andar regalando dinero porque tenemos que estar acorde a lo que ustedes están haciendo nuestro negocio es quitarle las barreras para que ustedes tengan financiamiento en costos buenos accesible y lo puedan tener entonces al final les voy a compartir mis redes sociales si no me creen ahí vienen todos los casos de éxito por ejemplo ahorita subimos uno de una chava de torreón que llegó con la camisa de los guerreros de los santos y tenemos ejemplos de toda la república desde negocios tan sencillos como puede ser miscelánea hasta cosas mucho más elaboradas de hacer prototipos rápidos para la industria automotriz en ese rango podemos aprovechar proyectos y luego me dicen oye pero es que yo estoy en una comunidad remota si tienes internet tienes acceso a eso y si no tienes internet que buscamos a través de los gobiernos locales que te den la oportunidad de sentarte en algún lugar en donde si tengas internet que saques tu programa de incubación en línea y que puedes obtener tu financiamiento ahora para los dos empresarios que están acá que yo sé que hay otros nomás que no levantan la mano hace cuánto que tienes tu negocio tienes cara de empresario hombre y de empresario hipster con toda la barba hoy te equivocaste trajiste la corbata que creen así como el señor yo también soy godines ya hay que volvernos emprendedores en algún momento bueno pero ustedes que ya son empresarios se les puede dar financiamiento desde 50 mil pesos hasta 2.5 millones de pesos que necesito ya no necesitan hacer incubación que necesito que me contacten aquí está Paulina que es el enlace con Jalisco levanta la mano Pau echen un aplauso para Pau que anda anda desvelada se me hace Héctor no es el encargado de Jalisco pero me decía por favor por favor por favor quiero ir a Campus Party quiero ir a Campus Party quiero ir a Campus Party yo no sé si anda en busca de su alma gemela pero yo creo que dijo ahí imagínate ¿cuántos chavos vienen a Campus Party? ¿cuántos? Héctor si entre 20 mil no encuentras a tu media naranja ya date por vencido ok bueno les podemos ayudar lo único que necesito es que nos contacten les decimos cuál es el proceso con quién hacerlo para acompañarlos no los quiero aburrir con el tema de cuál es el proceso si al rato tienen alguna pregunta la vamos a contestar se pueden acercar con cualquiera de nosotros simplemente quiero que se lleven ese mensaje eres emprendedor hay financiamientos de 50 hasta 150 mil pesos en línea o hasta medio millón de pesos presencial si eres empresario te podemos financiar desde 50 hasta 2.5 millones de pesos y si se puede ¿qué necesitas? querer por eso el hashtag y si me quieren subir a redes perdón a Twitter o algo me le pongan en el hashtag si quieres se puede porque a final de cuentas y ayer en una intervención que tuve ya me adelanté el hacer empresa el que se arriesguen pues es un paso muy importante en su vida pero si se asumen como parte de estos millennials que están encargados o están llamados a hacer un cambio profundo en nuestro país tenemos que considerar esto los retos sociales México en estos temas no necesariamente está en la mejor condición primero ya de una vez por todas equidad de género seamos una sociedad igualitaria de una vez por todas yo se los digo en mi experiencia a mí no me interesa competir con las mujeres me interesa cómo nos podemos complementar cómo esa posibilidad de ser multitasking que me la acaban de volver a demostrar con un haciéndole así a la cabeza cómo se puede complementar con algunos que somos como caballitos que sabemos a dónde vamos y luego somos medios tercos de una vez demos de vuelta ese tema por otro lado aprendamos a vivir con mente abierta a qué me refiero con mente abierta un México sin etiquetas a poco no es y yo ya la apliqué no pues viene barba hipster no pues este está chaparrito no comió bien no pues este viene con la playera hacker eso nos permite tal vez entender más cómo funciona el mundo pero si en realidad queremos hacer algo diferente cómo nos complementamos los godines con los hipster con los hackers para poder a través de la diversidad generar una riqueza inigualable es lo que nos tenemos que plantear por otro lado también hay que buscar que las personas podamos desempeñarnos integralmente ayer tuve la oportunidad de llegar más o menos temprano a Guadalajara tuve unas reuniones tuve una comida de trabajo y se me ocurrió el gran pecado de a las 5 de la tarde irme a correr les digo el gran pecado porque lo subí a mis redes sociales y me dicen qué hace un funcionario de gobierno trabajando corriendo a las 5 de la tarde ayer salía a las 10 y media de la noche y ahí si nadie me dijo nada todas las personas en gobierno en los negocios en la academia queremos desarrollar nuestro potencial acercarnos con nuestra espiritualidad tener mejores hábitos de comida ya ven ahora está de moda los jugos y ojalá alguien me explique qué es eso los jugos yo le he preguntado a Paulina no me ha podido decir de exprimido en frío yo no sé si los meten en un refrigerador ah pues porque cuando metes un betabel al exprimidor tradicional eches a perder todas sus propiedades cuando lo haces en frío sale con todas las propiedades estamos demandando un estilo de vida mucho más saludable que lo puedas hacer que si a ti te gusta una religión que los demás te la respeten que si a ti te gusta o tienes ciertos pasatiempos mientras que sean legales por favor que lo puedas llevar a cabo esa integridad integridad completa de los mexicanos creo que nos hace falta mucho trabajar por otro lado también asumámonos como los protagonistas de nuestra propia historia nadie nos va a venir a resolver la vida nadie muchos no hombre pues tú trabajas en gobierno resuélvemela yo te ayudo oye pues tú trabajas en gobierno dime cómo le hago con el mínimo esfuerzo obtener tú el crédito joven a ver yo te ayudo yo te asisto yo te digo por dónde pero sumámonos como ese superhéroe de nuestras propias vidas y también reconozcamos nuestros talentos todos en esta vida absolutamente todos tenemos al menos un talento cuál no lo sé nadar bailar correr cálculo mental programar hackear todos tenemos algún talento hay que explotarlo ¿por qué? porque son millennials ¿por qué? porque ustedes tienen una forma diferente de pensar ¿por qué? porque hoy se está construyendo un contexto diferente hace 15 días estuve en Ensenada con un grupo más o menos como de 250 chavos y yo les dije a ver les traigo una pregunta ahorita que venía recorriendo la carretera de Tijuana a Ensenada me di cuenta que el mar es el mismo que de San Diego a San Francisco me di cuenta que los arbolitos los arbustos son los mismos me di cuenta que inclusive las carreteras y los edificios se parecen porque allá son una potencia económica y acá no la verdad es que nadie se atrevió a responderme pero la respuesta es muy sencilla porque son contextos diferentes y esos contextos se tienen que modificar a través de una visión millennial y aquí tenemos a alguien que ya no es millennial me acaba de decir que tiene 20 años ¿saben? en estos estudios que han hecho de Focus Group de cómo les gustaría a los chavos que ahorita tienen de 20 para abajo cómo les gustaría que les dijeran the founders los fundadores de una nueva civilización ándale hasta la piel se me puso chinita nomás de decirlo hacia eso vamos en esas estamos y si yo humildemente desde crédito joven que estoy coordinando a nivel nacional les puedo ayudar para que hagan esos cambios disruptivos estoy para servirles ahí están mis redes sociales ahí están nomás que salgan ahí están mis redes sociales necesito muchos likes y no mi asesora digital me dice tonativo no estás interactuando síganme en twitter síganme en facebook pero más importante que sea un medio de comunicación porque hay algunos chavos que inclusive me acompañan el día de hoy que yo los conocí por redes sociales si en algo les puedo servir estoy para servirles muchas gracias hablaba de la plataforma de incubación en línea yo me metí y ahorita tienen problemas no salgo del módulo o sea hago el módulo 1 le doy pues ya terminé conclusión y todo y eres de aquí de Guadalajara ahí está mucho mejor sí soy de Guadalajara no hay que correr ya me dejaste sin voz a ver lo primero que te voy a encargar es que platiques con Paulina ella es el enlace precisamente cuando alguien tiene algún problema en el proceso de su crédito Pau nos ayuda ya nos ha ocurrido en teoría ya está arreglado ese tema pero lo podemos reforzar ¿sí? y a ver la pregunta del millón ¿te gustó la conferencia o no? porque llega y me dice a ver ¿de qué se va a tratar su conferencia? ya le explico dice uy pues a ver si me entretengo ¿tuvo buena o más o menos? más o menos dice les digo estos founders todavía están más complicados que los millennials ¿alguna otra pregunta? comentario ¿mandé? por cierto que tengo una duda porque en todos los stands y en todas las conferencias a las que he ido sobre innovación se comentan no es que innovar no es más que hacer que el cliente esté mejor con sus servicios y con tu con tu producto ¿no? y ¿cómo puedes hacerlo? no pues investiga cómo están otras empresas fíjate qué es lo que están haciendo bien y puedes traerlo a tu contexto y yo le pregunté a uno de acá de ¿no me acuerdo cómo se llamaba la empresa? le dije oye pues fíjate que yo quiero poner una estética tengo mi estética canina y me dio unas ideas él me dio unas ideas acerca de ¿por qué no regalo baños gratis? para que la gente me conozca y a mí dice bueno está muy bien lo único que pasa contigo es que esa es una estrategia más no es el modo de empezar o sea eso no es innovación eso es la estrategia para innovar y yo le dije entonces ¿cómo está eso? lo que tú debes de hacer es investigar qué están haciendo bien las otras estéticas y no solamente a nivel regional y del mundo sino del mundo métete a Argentina métete a Italia a países así si puedes ir hasta allá mejor y traslada aunque sea una idea de ellos a tu empresa eso es innovar traer traer alguna idea de lo que están haciendo bien a tu empresa y me llamó la atención que usted comentó algo sobre que innováramos que no imitáramos y dije entonces ¿cómo está el rollo? no porque unos nos dicen o sea en cierta forma es imitar lo que hacen otros países en tu contexto y eso es innovar pero usted me dice que no entonces ya no entiendo miren aquí se plantea un dilema replicadores contra disruptivos ¿qué quiere ser replicador? adoptar algo que existe en algún otro lado que tiene su mérito te va a ayudar pero no te va a convertir en Zuckerberg a mí me choca hablar de este muchacho porque es como algo muy lejano no porque me caiga mal ni mucho menos sino porque es algo muy lejano pero él dijo hace una semana en el foro mundial de emprendedores algo muy cierto los emprendedores no deben de ser generadores de empresa tienen que ser generadores de cambio entonces ¿se puede? yo soy de los convencidos de que una ferretería bien llevada es un buen negocio pero también soy de los convencidos de que un negocio con innovación a tu alcance va a ser mejor negocio ¿a qué me refiero con innovación a tu alcance? un chavo que se pagó los estudios bueno se los pagó su mamá su mamá tenía un puesto de tamales una vaporera que vende afuera de su casa todas las noches tomó la tradición fue a la universidad y dijo quiero hacer algo diferente ahora él envasa el alto vacío de los tamales no es una innovación disruptiva en el mercado pero para su familia por supuesto que es un cambio muy diferente un chavo de aquí de Guadalajara que inventó el pozole maruchan abres el pozole le echas una tacita de agua hirviendo y tienes pozole maruchan esa es una innovación pero también antes de ponerte o sea hay metodologías para innovar hay también formas y procesos para llevar a cabo la innovación yo que les diría antes de ponerse a innovar y hacer disruptivos pregúntense por un segundo qué tan disruptivos pueden ser con ustedes mismos qué tan adaptables están para el cambio cómo absorbo lo que nos están sugiriendo los founders porque yo soy millenial cómo le hago de los de mi generación para entender a los millenials entonces la innovación es un campo del que no soy experto que es amplísimo pero si hay enfoques metodológicos hay líneas de pensamiento hay metodologías que te ayudan a generar prototipos qué te diría en el caso de tu estética dale una hora pensada observa lo que hay en el mundo pero con base en tu experiencia tropicalízalo y haz algo muy tuyo porque hoy no es ningún secreto y vean las redes sociales uno de los principales pasatiempos no quiero decir pasatiempos porque se van a enojar conmigo pero uno de los principales estilos de vida hoy son las mascotas y además ya prohibidísimo comprarlas hay que adoptarlas yo todavía no veo la aplicación que ya no tarda en salir que tenga todo el inventario de los perros de Jalisco para ver cuál puedo adoptar pero que yo también pase un reporte de cómo soy porque uy en una de esas adopta a alguien que no quiere verdaderamente a los perros van y se lo quitan entonces a través de una plataforma tecnológica ya la inventaste no me la has presentado pero te hacen un perfil de quien adopta o no muy bien bueno entonces ya ya ven ya todo está inventado en el mundo nomás hay que encontrarlo ¿cuáles son los rangos de edad para que en donde aplica crédito joven una muy buena pregunta pues qué es crédito joven cuál es el primer requisito de ser joven entre 18 30 años 11 meses 29 días si ya cumplieron 31 ya valió ¿alguien está a punto de cumplir los 31? ¿tú? ¿cuándo los cumples? ¿tú estabas acá que no? me andan queriendo confundir bueno si ya vas a cumplir los 31 apúrale para que saquemos tu crédito joven y cuando tenemos esa circunstancia somos un poquito más proactivos para que saquen a tiempo los chavos a ver y les hago una encuesta ¿ustedes les haría sentido cambiar el rango de edad de 30 35 años? ah pero ya no tú ya tienes mucha lana andas tú puros foros fondos internacionales y te vas a la Haya y a Suiza pídanle lana a él la tiene más económica que crédito joven a mi estimado Yamín ¿quién? ¿alguna otra pregunta o comentario? bueno le pregunté a la muchacha sobre sobre los requisitos si uno me dice que no están en buró de crédito entonces yo creo que todos estamos en buró solamente tenemos buen historial mal historial la pregunta es ¿en cuánto se basan ustedes al mal historial? es decir si tuviste un mal historial antes y ahora ya lo tienes bueno ¿no? si como bien dices ¿cuál es tu nombre? Gerardo como bien dice Gerardo todos estamos en el buró de crédito si haces una consulta y nunca has tenido algún producto financiero va a salir en blanco ese es un buen escenario si has tenido productos financieros como bien lo dices hay unas consideraciones si hay un Telcel que no lo pagaste durante cuatro meses hace tres años no importa si resulta que sacaste la tarjeta de crédito Coppel o te la dieron porque así pasa y no lo has pagado en ocho meses pues ahí si tienes una nota negativa hay algunos elementos discrecionales que habría que considerar si alguno de ustedes tiene una duda mándeme su reporte de buró y yo le digo si aplica o no al crédito básicamente básicamente que es que si tuvieron algún problema todos hemos tenido un problema por alguna razón en nuestro pago de créditos si te pusiste al corriente y ya pasó un tiempo razonable y tienes algunos otros productos en donde ha sido consistente no vas a tener problema preguntas ya vámonos porque ya se me está yendo el auditorio de nuevo muchísimas gracias gracias